Hola y bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Londres. Estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros y recuerda que no solo somos una iglesia, sino un hogar para todos. Estos son los anuncios de esta semana. Te esperamos en nuestros servicios dominicales en los siguientes horarios. Campus de Pimlico, 10 y media de la mañana. Campus de Elephant and Castle, 10 y media de la mañana. Campus de Huggiston, 10 y media de la mañana. Campus de Hoxton, 10 y media de la mañana. Y el Campus de Newham a las 2 y media de la tarde. Impact regresa el viernes 13 de marzo con nuestro invitado especial, el Pastor Diego Rossi. 7 p.m. en Pimlico Academy. No te lo puedes perder. Para más información, puedes visitar nuestra página web o puedes llamarnos a nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Esperamos que disfrutes del servicio. Adiós. 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 Adiós.